Entonces vamos a poner primero de todo lo primero de todo que hicimos fue un almíbar de arándano que acá se lo vamos a poner a la cámara para que se vea Estamos transmitiendo en vivo Es partes iguales de azúcar y agua a hervir Una vez hervido un gran puñado de arándanos que van a reventar dentro de la mezcla y va a tomar este color rojizo que van a poder ver más tarde Hoy por hoy se consigue muy fácil en cualquier verdurería Sí, sí, exactamente, y no son caros tampoco No son caros, son ricos no, más o menos No tienen mucho gusto estos No, no, los de acá no tienen mucho gusto Los de acá son medio de los insulsos Son como que, eh, Instagram, no, meh, está rico, meh No es época, no, no No, nunca es época, no Voy a ir avanzando porque después nos corre el tiempo No, no, tranquilo, tranquilo que estamos Vamos a poner dentro de la jarra, o en este caso de la coctelera Estás acostumbrado a la televisión, ¿no? Que en la televisión, viste, te corren El tiempo es tirano Acá no, acá no, bien Esto tiene otro color, esto que estás ingresando Naranja, naranja En este caso vamos a poner unos pedacitos de naranja Y abajo, ¿qué fue? Limón Limón Y ahora vamos a poner unos arándanos Una consulta ¿Qué diferencia hay entre meter la fruta, en este caso, los cítricos Con cáscara o sin cáscara? Con cáscara, en este caso, porque no se van a tomar Solamente los vamos a poner para que Deje sabor No van a ir servidos en el vaso Va a perfumar No, por favor Sí, claro, claro, que los están lavados Vamos a pasar a pisarlos un poquito Dentro de la coctelera Para que la vean un poquito de Su jugu Era la pata de Gerardo No, no sabía Pensé que lo habías traído para el post radio Era la pata de Gerardo Después Luca la consiguió por Mercado Libre Y bueno Mirá Qué lindo Bueno, un poquito de hielo Un poquito de hielo también Dentro de la coctelera Para que se queden Este El hielo ayuda mucho, ¿no? A los tragos Por lo general Porque se suelen utilizar Mucho hielo Para los fríos Hielo completa siempre Si te quedas un poquito corto El hielo completa Es el ayudín Vamos a echar un chorrito De este almíbar de arándano Un poquito más Ahora después voy a pasar Todas las medidas Sí, sí, tranquilo, tranquilo Sí, es todo suyo Está liendo el almíbar de arándano Y esto que está sirviendo En este momento Yo lo li Y dije Me parece que ginebra Lo probé Y efectivamente corroboré Que era la misma Exactamente Así es ¿Qué ginebra es? ¿Se puede decir La marca o algo? ¿Con qué letra empieza? ¿Melarga? Con ¿Melarga? Con velarga Por favor Lo activo Exactamente No, no, no Por eso me molé Bueno, ahora vamos a pasar a No me volques En el estudio Porque la última vez Yo creí que no se iban a acordar De ese episodio Pero por lo visto La gente policía Como yo en este caso Se suele acordar Pero la letra Me la dio ¿Sabes quién? El que tengo firmando A mi izquierda Ah, mirá Yo pensé que había sido La señorita A mi derecha Que había sido salpicada Por lo mismo No, no No me acordaba Mirá Voy a pasar a mi izquierda Mirá que se pusimos Escuchá Hermosa Hermosa la corrección Es la de Michael Es la de Michael Cuando todavía tenía su test morena Exactamente Bueno, bien Después de unos 10, 15 segundos De mezclarlo Era para mezclar Ah, era para un tiki Claro, exactamente Vamos a Ahí va Le ponen un poquito A abrir una lata En el caso de Guaraná De ritmo De Guaraná Sí Y vamos a comenzar A servir en el vaso Vaso medio de whisky Se le podría decir A la radio escucha Sí, un vaso rockero Vaso rockero Así se le denomina El vaso rockero Se lo denomina Como vaso whisky O vaso rockero El old fashion No es el mismo Rosa El color De este trago Se puede apreciar Y Un olor medio A cetricor Medio del todo Porque le estás metiendo Arándano Limón Naranja Un color termapomelo Termapomelo No quiero Interponerme En todas las cámaras Que me están filmando En este momento No, no, tranqui Y acá Y terminaste con una decoración De unos arándanos Un arándanito Salir por arriba Sí El flota Para que quede como decoración Y para que quede Para el desguste Bueno, a ver Vamos a ver ¿Por qué? Se desgusta a él Y porque se Uh Muy Terrible Es para un clima Digamos Con mucho calor Es muy dulce Se le siente al final Apenitas Un poco de